Expone Peralta Fósil Inconformidad de Trabajadores de la Educación, Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2012. El diputado Juan José Peralta Fósil dio lectura a la solicitud expuesta por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, CITED, quienes ante la cerrazón de las autoridades para resolver sus demandas, se manifestaron a favor de que no se continúe hipotecando a la entidad. Peralta Fósil dijo que los docentes exigen el pago inmediato del bono seccional, del aguinaldo, sin aplicar el ISR, de la prueba enlace y escuela siempre abierta, de los 15 días de concepto C37, el pago de puntualidad y asistencia de apoyo, el bono del empleado del mes y canasta de fin de año. El legislador del Partido de la Revolución Democrática añadió que los integrantes del CITED también solicitan el 25% de las plazas que hasta el día de hoy no se les han entregado, el otorgamiento de las computadoras que les adeudan y la respuesta al pliego petitorio 2012. Manifestó que a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado se analizarán las peticiones y se realizarán las gestorías correspondientes ante las autoridades competentes para darles respuesta inmediata. El maestro del CITED, el presidente de los trabajadores de la Revolución de Trabajo, ellos se han acercado a este Congreso para presentar una serie de expulsos territorios a los que me han permitido dar lectura a través del documento que nos hicieron llegar hace unos momentos. Se habla básicamente de nueve puntos de petición. Uno, pago mediático del voto seccional. Dos, el 25% de las plazas que nos abrimos. Tres, pago oportuno e integrado sin aplicar el ISR de la Junta de 2012. Cuatro, pago de la prueba en clase y escuela siempre abierta. Cinco, el pago de los 15 días del concepto ser inconsciente en la segunda quincena de comienzo, como se ha venido organizando cada año. Seis, pago de la autoridad de asistencia al personal de apoyo y bono de empleada de un mes. Ciete, pago oportuno de la demanda de 15 años al personal de apoyo y asistencia a la educación. Ocho, conformamiento de las computadoras que alejan a los trabajadores del CITED. Nueve, respuesta al viejo auditorio del año 2012. Estos son los nueve puntos que hoy una comisión hizo favor de entregarlos a estos momentos. Y, por último, hicimos el acuerdo con ellos de la redactura en esta parte de asuntos generales de esta sesión de congreso. De igual forma establecimos el acuerdo de que a través de la Comisión Orgánica del Trabajo y Premiso Social, que preside el diputado Martínez y varios ángulos, se van a hacer las decisiones para hacer la directoría correcto o ambiente ante las autoridades competentes. Porque, como decíamos hace un momento, este tipo de asuntos no es competencia del gobierno de la vida. Pero se va a hacer el encabuzamiento y la directoría pertinente. Y a través de la asociación orgánica del Trabajo y Previsión Social, se dará el sentimiento correcto o ambiente. A ellos, como fue la fuerza, también da lectura de algo bueno en el grupo de presentaciones. Muchas gracias. Gracias.